hola me llamo carlos vaquero y estoy aquí para presentarles un nuevo proyecto del canal de youtube de academia mundo de la música vamos a publicar lección por lección nuestro método de órgano electrónico instrumento al que también se le llama teclado u organeta nuestro método de órgano al igual que los demás métodos de la academia tiene más de 30 años de haber sido elaborado y está basado en pedagogía japonesa cada concepto teórico se enseñará aplicándolo directamente al instrumento lo que convierte el hecho de aprender correctamente en un proceso práctico y agradable cada canción trae un contenido teórico que lo respalda por eso cuando ustedes ya dominen determinada canción de nuestro método lo mejor de todo no es que ya puedan tocar esa canción sino que podrán tocar cualquier canción que tenga los elementos que enseñe dicha canción el método ha organizado de manera progresiva de lo más sencillo a lo más complejo las enseñanzas teóricas de este método las pueden aplicar a otros instrumentos por la lógica progresiva que encadena todas las lecciones el secreto para que este método funcione y les dé muchísimos resultados está en la disciplina y en la perseverancia amigos no permitan que pase ni un solo día sin tocar ni un solo día sin practicar con sólo 24 horas que no practiquen un instrumento musical el nivel cae estrepitosamente si practican a diario los resultados se elevarán de manera exponencial sin embargo les aclaro algo aunque nuestro método es excelente y ha sido probado con éxito por más de tres décadas estos vídeos no reemplazan la presencia de un profesor que comprenda la base teórica que sustente cada unidad se necesita que un buen profesor escuche a cada alumno y le corrija sus errores a fin de que se evite la mecanización y la grabación en la mente de esos errores trabajen a diario y propónganse que se van a tardar máximo una semana para dominar a la perfección cada lección si estudian todos los días lo van a lograr todo el material escrito de este método lo van a encontrar en nuestra página web academia mundodelamusica.com en la sección recursos impriman cada lección antes de tocarla es muy incómodo tocar leyendo la partitura en un celular o en un computador no hay nada mejor que imprimir en papel cada partitura quiero mostrarles a manera de ejemplo cómo es que cada lección trae un contenido teórico que la sustenta los dos primeros ejercicios de reconocimiento de notas van a ayudarles a conocer las primeras notas musicales en el pentagrama y en el teclado la primera lección enseña varias cosas basados en las cinco primeras notas aprendidas en los dos ejercicios anteriores enseña la primera figura de duración la negra lo mismo que el silencio de negra los dos primeros acordes do mayor y sol séptimo la segunda lección trae todo lo anterior y adicionalmente una nueva figura de duración la blanca la tercera lección trae todo lo anterior y enseña una nueva figura de duración la redonda además trae el concepto de frase y a través del uso de ligaduras de fraseo van a aprender a construir frases en sus lecciones la cuarta lección trae el concepto de figuras con puntillo la ligadura de prolongación y un nuevo acorde fa mayor la quinta lección trae todos estos mismos elementos y adicionalmente nos enseñará el concepto de antecompás y anacruza las ligaduras de prolongación vienen en esta lección de una manera un poco más compleja así es como funciona nuestro método cada lección trae algo nuevo para enseñarnos o para reforzar los conocimientos aprendidos en lecciones anteriores dicho todo esto es hora de comenzar comencemos con nuestra lección 0 les voy a enseñar los primeros elementos para que nuestro proceso de aprendizaje marche fuerte y robusto con logros cada día vamos en orden y haciendo todo lo necesario para que ésta sea una maravillosa experiencia vamos a empezar conociendo las notas musicales en el teclado este es un teclado de un órgano de un piano tiene teclas blancas y teclas negras las teclas blancas tienen los nombres que todos conocemos desde la más tierna edad do re mi fa sol ha sido donde está cada una de ellas en el teclado para ubicarlas usamos como guía las teclas negras del teclado las teclas negras van en grupos de dos negras y tres teclas negras siempre con la misma disposición dos teclas negras tres teclas negras aprendanse esto siempre siempre a la izquierda de dos teclas negras está 2 luego de ubicar 2 nos quedará muy fácil ubicar todas las demás notas porque van en el orden que de memoria todos tenemos en la mente todo mi fa sol la sí y de nuevo no es un ciclo constante es bastante fácil verdad hay algo que quiero indicarles que no deben hacer jamás nunca nunca le pongan los nombres a las teclas con papelitos pegados ello garantiza que nunca van a aprenderse los nombres de las teclas ese truco sólo le hará mal a su proceso de aprendizaje muy bien conocido todo esto vamos ahora a aprender las cinco primeras notas en el pentagrama para ello por favor impriman el primer ejercicio de reconocimiento de notas si no lo han hecho háganlo en este momento yo aquí los espero tan sólo pongan pausa el vídeo y regresen con los dos ejercicios de reconocimiento de notas impresos los vamos a utilizar ahora mismo bien miren con atención el primer ejercicio de reconocimiento de notas miren la primera de ellas está en medio de dos líneas pero no de las dos líneas de bien arriba del pentagrama sino en medio de las dos siguientes líneas técnicamente se dice así miren la nota que está en el tercer espacio del pentagrama esa nota se llama dos quiero preguntarles ahora hay más dos en el primer pentagrama del ejercicio miren con atención sí correcto hay otro no en el primer pentagrama ahora en el pentagrama número 2 cuántos dos alcanzan a encontrar uno y dos hay estos dos dos en el segundo pentagrama y en el pentagrama 3 hay dos dos este y este otro dos y en el pentagrama número 5 y en el pentagrama número 5 hay estos dos dos finalmente en el pentagrama número 6 tenemos este 2 y este otro 2 muy bien miren cómo se escribe re en el pentagrama no es la línea que está bien arriba en el pentagrama sino la que está debajo de ella es decir en la cuarta línea del pentagrama como se habrán dado cuenta líneas y espacios del pentagrama se cuentan de abajo hacia arriba en el pentagrama 2 cuántos re alcanzan re alcanzan a ver revisen con cuidado sí correcto tenemos este re en el pentagrama 3 hay un solo re es este pentagrama número 4 cuántos re encuentran cuántos ninguno correcto hay no hay ningún re pentagrama número 5 encontramos solamente este re y en el pentagrama número 6 cuántos re encontramos tenemos estos dos re tenemos estos dos re muy bien mi es la nota que está en medio de las dos líneas que están más arriba de en el pentagrama es decir en el cuarto espacio cuántos mi ven en el pentagrama número 2 solo uno la última nota escrita en este pentagrama vamos con el pentagrama número 3 cuántos miden ahí si uno solamente es pentagrama número 4 uno también cuántos me encuentran en el pentagrama número 5 uno este que está al final y en el pentagrama número 6 no hay ninguno perfecto ahora vamos con fa fa es la nota que se escribe en la última línea del pentagrama la quinta línea del pentagrama cuántos fa hay en el pentagrama número 2 correcto están estos dos fa y en el pentagrama 3 hay un solo fa hay un solo fa muy bien pentagrama número 4 cuántos fa encuentran bien solo hay este fa pentagrama número 5 hay un solo fa que es este sexto pentagrama cuántos fa ven ahí miren bien solamente un fa este que les estoy mostrando terminemos esta etapa aprendiendo cómo se escribe sol sol es la nota que está por fuera del pentagrama se sale por encima del pentagrama y se ubica en un primer espacio adicional del pentagrama veamos en el pentagrama número 2 cuántos solo encuentran no hay muy bien pentagrama número 3 cuántos solo encuentran sí correcto 1 pentagrama 4 también sólo hay un sol pentagrama número 5 un sol también pentagrama número 6 un solo sol perfecto vamos ahora a leer todas las notas de esta página una por una pueden usar como guía las primeras 5 notas que les escribí en el primer pentagrama a esas les deje el nombre les recomiendo que nunca vayan a escribir los nombres de las notas a lo largo del ejercicio de las canciones de este método y en cualquier partitura no es bueno escribir los nombres de las notas si lo hacen van a garantizar plenamente que no se van a aprender los nombres de las notas en el pentagrama nunca lean muchas veces las notas de los pentagramas 2 al 6 si quieren pongan pausa el video y lo intentamos dentro de unos minutos juntos practiquenlo muchísimas veces yo aquí los espero bien, hagamos juntos el ejercicio número 1 vamos vamos a decir solamente el nombre de las notas comencemos 1 2 3 4 DO RE MI FA SOL DO FA RE DO FA RE DO DO FA FA MI MI DO SOL DO FA DO MI DO 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 FA DO RE DO MI DO SOL RE DO RE DO DO FA DO 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 RE DO DO DOancer a la mano izquierda Es una zona que vamos a dedicar para hacer acordes, para acompañar nuestras canciones. Luego viene el tercer DO de nuestro teclado. Este es un DO que más adelante vamos a aprender. Nuestro DO, el que estamos aprendiendo en este ejercicio, es el cuarto DO del teclado. Este que está aquí. Ese DO lo vamos a tocar con el dedo número uno. ¿Cuál es el dedo número uno? Miren este dibujo. En ambas manos el dedo pulgar se llama dedo número uno. En ambas manos el dedo índice se llama dedo número dos. El dedo medio es el dedo número tres. El anular de ambas manos se llama el dedo número cuatro. Y el dedo meñique es el dedo número cinco. Toquen muchísimas veces el ejercicio número uno hasta que lo puedan hacer de manera fluida, sin correr, sin frenar. Otro consejo técnico. Traten al máximo de no quitar la vista de la partitura. No miren las manos o el teclado para mirar estas cinco notas. Este ejercicio tiene solo cinco notas y nosotros tenemos cinco dedos. Razón por la cual no es necesario que estemos mirando la mano para saber si estamos tocando una nota u otra nota. Hagámoslo. ¡Gracias! 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 En Yamaha el Ritmo 01 nos sirve perfectamente. En Yamaha los Ritmos se conocen como Styles. En otras marcas pueden encontrarse con el nombre de Ritmos, que es Ritmos en inglés. Yo lo voy a tocar una vez con el Style número 1 a un tempo de 70 tiempos por minuto. Esto se ajusta con los controles que se llaman Tempo Más o Tempo Menos. Para que la caja de ritmo suene más rápido o más despacio. Perfecto. Ahora ustedes tienen que hacer esto mismo. Al principio podrá darles alguna dificultad, pero con la práctica lo van a volver fácil. Todo lo que van a aprender al comienzo con nuestro método les parecerá difícil, pero a medida que practiquen con persistencia lo van a volver increíblemente fácil. Ese es el único camino, la única manera de lograrlo. Recuerden que no pasen ni siquiera un día sin practicarlo. Porque si eso llega a pasar, lo que han aprendido se les olvida. Practiquen esto muchísimas veces antes de que cambiamos de página. Aquí los espero. Muy bien. Felicitaciones por este primer logro. Ahora haremos el ejercicio de reconocimiento de notas número 2. Es un poco más fácil porque las notas no están en desorden, como en el ejercicio anterior, sino que están en un orden estético, bonito. Están en el orden de una bonita melodía. Hagámoslo juntos. Primero lo harán conmigo bastantes veces y luego lo harán ustedes solos. Un, dos, tres, cuatro. Están en el orden de una bonita melodía. Bien, así les tiene que sonar. Primero practiquenla con la caja de ritmos apagada y luego que lo hayan practicado muchísimas veces lo pueden hacer colocándole el ritmo número 01 a un tempo entre 50 y 60 tiempos por minuto. Vamos pues. Mis felicitaciones. Una vez hechos estos dos ejercicios podrán comenzar con la primera canción de nuestro método. Se llama mi primer tema. Las notas de la melodía son las mismas del ejercicio de reconocimiento de notas número 2. ¿Pero qué más le ven a la partitura? Sí, nos aparece la primera figura de duración que vamos a aprender, la negra. Las negras son unas bolitas rellenitas por dentro con un palito que se llama plica. La negra es la figura de duración que vale un tiempo. Cuando toquen negras cuenten con cada una de ellas hasta llegar a uno. Suena curioso pero es verdad. Es que hay otras figuras que van a aprender muy pronto que valen dos tiempos, o tres, o cuatro, o más. Esta se llama negra y vale un tiempo. Cuando encendamos la caja de ritmos con el ritmo 01 a un tempo entre 60 y 90 tiempos por minuto, cada uno de estos golpes que se deja escuchar es una negra. Tenemos que tocar esa melodía imitando los golpes de la caja de ritmo. Hay algo más. La partitura está dividida en unas secciones que se separan por una línea que atraviesa el pentagrama de arriba a abajo. ¿Si ven que esas líneas demarcan unos cajoncitos? En cada pentagrama hay dos cajoncitos de esos. Esos cajoncitos se llaman compases y los compases se enumeran. Por eso aparecen esos numeritos al comienzo de cada pentagrama. El primer pentagrama tiene los compases 1 y 2. El segundo pentagrama tiene los compases 3 y 4. El tercer pentagrama tiene los compases 5 y 6. Y el cuarto pentagrama tiene los compases 7 y 8. Pero miren con cuidado el compás 4. Tiene un signo como raro en el segundo tiempo y en el cuarto tiempo también. Es como una culebrita. ¿Si ven? Ese signo se llama silencio. Silencio de negra. Vale tanto como cualquier otra negra, pero en silencio. No tocamos nada con la mano derecha cuando nos aparece este signo. Durante un tiempo. Voy a tocar la melodía de mi primer tema con el style 01 a un tempo de 65 tiempos por minuto y luego ustedes van a empezar su práctica con esta primera canción. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora ustedes van a tocar. Primero lo harán sin caja de ritmos. Pero aunque esté apagada la caja de ritmos ustedes tienen que tocar todas las negras a una velocidad constante y estable sin correr sin frenar. Cuiden los silencios que hay en el compás número 4 y en el compás número 8. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Viene una nueva etapa de nuestra primera canción. Vamos a empezar a ponerle los acordes de acompañamiento. Los acordes son tres o cuatro notas que vamos a tocar simultáneamente con la mano izquierda mientras que la derecha hace la melodía. Este es el primer acorde que vamos a aprender. Se llama Do mayor. Se representa por la letra C. Es la misma C que ven en los compases 1, 3, 5, 7 y 8. Háganlo muchas veces con los dedos que dice la gráfica. Sol con el dedo número 5, Do con el dedo número 2 y Mi con el dedo número 1. Póngalo muchas veces y luego quitando las manos del teclado recogen los dedos para que se aprendan el camino y graben esa posición en su mente. Bien. Hagan esto muchísimas veces. Perfecto. Como ya hicieron muchísimas veces Do mayor, ahora vamos a aprender el segundo acorde. Se llama Sol 7 o Sol 0. Se hace así. Dedo número 5 en Sol, dedo número 3 en Si y dedo número 1 en Fa. Esta es la manera sencilla de hacer el acorde Sol 7. Hay otra que más adelante les voy a enseñar con 4 notas en lugar de 3. Vamos a hacer muchas veces el acorde Sol 7. Do, Sol 7, Do, Sol 7. Bien. Una vez hayan hecho el acorde Sol 7 muchas veces. Es el momento de practicar el cambio. Do, Sol 7, Do, Sol 7. Hacer el mismo acorde muchas veces no da tan buenos resultados como hacer el cambio de esos dos acordes. Hacer Do mayor, luego Sol 7 y repetir ese cambio muchas veces. Lo difícil lo vamos a volver fácil de una sola manera. Practicando, repitiendo. Usen esas estrellitas que están abajo para guiarse. C es Do mayor, G7 es Sol 7. Van haciendo el cambio y van avanzando con la vista, siguiendo el camino que nos dejan esas estrellitas. Consejo técnico, no miren los dedos al hacer el cambio de acordes. Otro, no levanten los dedos demasiado. Al cambiar de un acorde a otro, los dedos se van directamente a su nueva posición. Y levantarlos, alejándolos del teclado, no debe hacerse. En los instrumentos musicales impera la ley del menor movimiento. Hay que mover las manos o los dedos lo menos que sea posible. Practiquen este cambio varios miles de veces. Hasta que le suenen los acordes sin tener que pensar en la ubicación de cada dedo. Son movimientos que se mecanizan con la repetición, con la práctica. Vamos. Amigos, ustedes ya saben que el contenido de este canal vale muchísimo la pena. No olviden suscribirse, señalar el dedito gordito mirando para arriba. Y señalar la campana para que YouTube les avise cuando les hayamos subido material nuevo. Muy bien, estamos llegando al final de esta primera lección. Están preparándose para hacer su primera entrega final. La primera lección quedará entregada cuando ustedes puedan tocar la melodía con caja de ritmos y con acordes. Voy a tocarla una vez más para ustedes y ustedes se van a dedicar a practicar con todos los elementos tantas veces como necesiten hasta cuando ya terminen de hacer la melodía con caja de ritmos y con acordes. En ese momento pueden tomar un lápiz y escriben en su hoja entrega final y le anotan la fecha. Le ponen la fecha del día que la entregaron y eso les va a servir de guía para ver cuánto se demoran con cada lección. ¡Gracias! Si desean contactarnos para clases, para cualquier pregunta pueden hacerlo a través de nuestro correo. www.info.academiamundodelamusica.com www.info.academiamundchu.com www. link.um.au www.info.academiamund results. Gracias.